¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy les traigo un tutorial de Photoshop que yo pensé que no tenía en el canal. Bueno, sí, pero pensé que ya se había borrado porque anteriormente yo subía tutoriales de Photoshop a Tutospad, este canal antiguo que yo tenía donde quería separar pues tanto los tutoriales como los packs de personalización, que a final de cuentas hace ya como dos o tres años ya junté todo en este canal. Así que pues yo pensé que no tenía ese video resubido aquí, pero es que sí. Y la verdad es que te lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque dura seis minutos, porque menciono dos métodos de hacer este efecto y tres porque son métodos que te van a servir muchísimo para cualquier tipo de edición que tú le quieras poner, obviamente, el efecto glitch. En este día te voy a enseñar otra opción que tienes en Photoshop para hacer este efecto. Pero si tú quieres algo más sencillo y rápido, ve esos videos. Este video también va a ser rápido, pero ya saben que con los saluditos de Facebook, las personas que dejan su mencorazona en las últimas publicaciones, pues el video se extiende un poquito. Así que vamos a mandar saludos a las siguientes personas que fueron a dejar su mencorazona en la última publicación que puse en Facebook. Recuerda que esa página está aquí abajo en la descripción. La última publicación que yo hice fue de cómo crear cursores, más las bases que les he obsequiado. Y bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias por Agustina, Teresa, Sakura, Ana, Alma, Ami, Papalot, Camila, Andrea, Stephanie, Ambar, Tutos, Pandi, Patrice, Valeria, Carla, Ruth, Seok, Julio, Karen, Adni, Azul, Pandita, Johanna, Litsy, Perla, Violet, Ari, Usagi, Kari, Yesenia, Evelyn, Consuelo, Jaysmar, Marcela, Yalet, Alexa, Cherry, Mateo, Karol, Lisbeth, Ni, Aome, Lismailin, Ángel y Jessy. Muchísimas, pero muchísimas gracias por dejar su apoyo en la página de Facebook. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias por el apoyo que le brindan a la página de Facebook. Recuerda que aquí puedes activar las notificaciones porque a veces YouTube no va a decirte que yo subí un nuevo video, pero Facebook sí que va a hacerlo. Así que bueno, gracias a todos y ahora sí vamos con lo que es este tutorial. El día de hoy en este tutorial vamos a hacerlo con el programa, bueno, la versión de Photoshop CC 2020. Vamos a importar nuestra imagen a Photoshop, yo voy a utilizar una fotografía que encontré por ahí en la página de Pexel, creo que es una página muy buena para sacar fotografías y pues la verdad es que a mí me gustó muchísimo, así que pues la quise utilizar. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a dar control J, J, vamos a hacer tres copias, bueno, dos copias más aparte de la original que tenemos tres capas. Vamos a ocultar la capa de arriba y a esta capa de aquí le vamos a dar doble clic para trabajar en esta parte de aquí. Y vamos a ir a canales R y vamos a quitar este y le vamos a dar clic en OK. Vamos a ir a la herramienta de selección y vamos a mover esto a la derecha tantito nomás, yo creo que así está bien. Y vamos a ir a la capa de arriba para desmarcarla y darle doble clic y desmarcar la G y la R y vamos a dar en OK. En esta parte de aquí pues el efecto ya se aplicó como pueden ver, pero yo lo puedo mover si quiero tantito para allá y este para acá. Ok, ese efecto me gustó como se ve, ahí se ve medio el glitch, así que ahora lo que sigue es juntar todas estas capas, ahí, juntar todas estas capas, CTRL-E para hacer una sola capa de las tres que teníamos y vamos a ir a la herramienta de mover, vamos a dar CTRL-J, ya se me olvidaba, tenemos que hacer dos copias, vamos a ir a la herramienta de marco rectangular y vamos a hacer zoom, para hacer zoom es alt y la ruedita del ratón. Vamos a seleccionar diferentes rectángulos, al hacer uno y querer hacer otro se nos va a desmarcar, entonces vamos a seleccionar el que queremos y presionando shift podemos ir a hacer otro por aquí y otro por acá y así, vamos a ver si puedo hacer que esto se vea bonito y así vamos a ir moviendo, bueno no moviendo, creando rectangulitos con la M podemos mover esto por acá, recuerden esos métodos abreviados, presionamos otra vez shift porque si presionamos una vez se nos quita todo, toda nuestra selección, así que aquí vamos a ir a mover todo esto, vamos a bajar, shift y vamos a ir presionando esto así, espacio para venir acá a mover lo siguiente, que es estas partes de acá. Ya que hice toda esta selección, vamos a ir a la herramienta que es la herramienta de mover, yo rápido utilizo la V para ir rápido a la herramienta y presionando aquí dentro se dan cuenta que se ponen como unas tijeritas, bueno esas tijeritas lo que hacen es mover la imagen, la vamos a mover a la derecha o a la izquierda, como ustedes quieran, con las teclas de dirección también lo pueden hacer por si es que ustedes se fueron muy diagonalmente y al irse diagonalmente se ve algo extraño, así que vamos a ir a este control D, vamos a ver el antes y el después, si nos gusta, miren aquí como que lo moví bien mal, miren nada más lo mal que lo moví, que lo moví como para la derecha y arriba, bueno, no pasa nada, se ve bien, para eso tenemos nuestra capa copia de abajo para cualquier error que cometimos en la parte de arriba, bueno, ahí como pueden ver pues tenemos el movimiento de acá, no se ve nada, así que creo que vamos a moverlo, es presión en shift, presión en shift, si no presión en shift no se va a ver que movieron nada, bien, ahora presionando este control, bueno yo presiono control, lo muevo para acá, ustedes bien pueden utilizar la herramienta de mover, rápido irse a la herramienta de mover y moverlo, yo solo con control, y vamos a ir a esta parte de acá, hacer lo mismo, creo que no lo hicimos aquí, así que pues vamos a hacerlo, shift, recuerden shift, ya estaba presionando otra tecla que no tenía nada que ver, y esto lo vamos a hacer, ah sí lo hicimos, pero bueno, vamos a sacarlo un poquito más, me fui bien chueca, pero no pasa nada, porque nuestra imagen de abajo nos respalda, bien, este, tenemos esto, aquí me hace falta una selección, porque como que se ve algo extraño que no se mueva esto de aquí, así que voy a mover esto para acá, listo, bien, ahora lo que sigue es crear una capa nueva, y vamos a pintarla de color blanco, ahí está, vamos a ir a filtro, galería de filtros, y vamos a elegir el filtro que se llama modelo de semitono, que está en bosquejar, modelos de semitono, semitono, vamos a ir a tipo de motivo, le ponemos, creo que ustedes lo van a tener, no sé en dónde, le van a poner en línea, le van a poner en contraste 5 o por ahí, 7, y en tamaño 2, ay Dios mío, 20. Ay, es que le cambié el tamaño, bueno, le ponen de 2, y aquí sí le aumentan, es que se mueve solito esto, y le ponen en ok, bien. Bueno, vamos a hacerlo más grande, porque no se ve, vamos a ir a galería de filtros, yo lo hago más grande, ¿por qué? Porque mi imagen es súper grande, así que le voy a poner ok, a ver si sale. Ay, es que es muy grande mi imagen. Bien, ahorita les voy a decir cómo es que es muy grande mi imagen, galería de filtros, a ver si lo pongo así, ¿qué pasa? Bueno, ahí está un poquito mejor, vamos a ir a opciones de fusión, y la vamos a poner en aclarar, ahí tenemos nuestro efecto, pero espérense porque está muy muy brillante, así que lo que hacemos es bajar la opacidad a 35%, ahí está. Si ustedes gustan, pueden añadirle una curva, y esa curva lo que va a hacer es, va a disminuir un poquito el efecto que están haciendo, manejándolo muy bien, porque si no lo manejan bien. Bien, así quedaría este efecto. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Yo voy a ponerle control G para hacer un grupo, y voy a ponerle aquí en tono y saturación. En tono y saturación le ponemos en colorear o no, como ustedes lo quieran, el glitch. Si ustedes lo ponen en colorear, pues se va a poner absolutamente en toda la imagen, si no, no. Y aquí podemos cambiar los tonos del glitch que hicimos. Más bien, no los tonos del glitch, sino de toda la imagen. Por ejemplo, miren, aquí está un poquito verde, lo podemos poner más así, más acá. En saturación lo podemos bajar un poco, para irle acomodando nosotros como lo queremos. Vamos, por ejemplo, que sea así como azul y naranja. Miren, le bajó un poco, pero creo que la tenía que bajar aquí también. Ahí está. Y pues así hacen su efecto. La verdad es que está muy bonito. Voy a ir al grupo de aquí abajo, al anterior grupo, y a esta parte de la capa que está aquí, que está aquí arriba, voy a marcar cuadritos. Miren, voy a marcar cuadritos así. Y presionen Shift para marcar más. Así. Cuadritos, cuadritos. Y ahora lo que hago es con esta herramienta moverlos para acá. Así. Este cuadro no me gustó. Voy a volver a hacer el ajuste, entonces tengo que deshacer. Ahí está. Y volverlos a hacer. Pueden hacer incluso horizontales, verticales. Del tamaño que quieran. Del tamaño que quieran. Y pues irlos acomodando ahí muy bonito. Bueno, esto es todo acerca de esta edición. La verdad es que queda muy bonito. A mí me gusta como queda. Pueden agregarle un degradado. Y el degradado puede ser de arcoiris. O de lo que ustedes quieran. Miren, yo aquí añadí este degradado. Y ahora lo que voy a hacer es ponerlo en un modo de fusión. Que me lo coloree de este tono. Miren, ahí está. Ay, pero tiene un blanco aquí en medio. Puedo este color cambiarlo. Ahí está. No tan de color. Ay, yo creo que está ahí. Bien. O moverlo un poco. Puedo también moverlo un poquito. Ay, no. Ay, ¿qué estoy haciendo? Control Z. Me encanta que quilla Control Z. Voy a mover este para acá. Y es este puntito el que tengo que mover. Este. Y yo creo que ahí está bien. Bien, ok, ok. Y ahora en luz fuerte. Queda perfectamente bien. Podemos ir aquí. Crear una capa de curva. Y miren, con esta curva. Hacer este efecto. Ay, esta curva como me gusta. Me encanta este efecto. Me encanta este efecto. Bueno, ¿quieren aprender otro nuevo efecto? Póngale este. Pero no. Lo que quiero. No sé, me vuelvo loca yo con los degradados. Así que tengan cuidado a la hora de hacer un degradado. Porque pueden empezar con un círculo vicioso. Espero que este video les haya gustado. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. No olvides apoyar este video con un like. Y con tu suscripción. Y activando las notificaciones. Para que pues YouTube te avise de un nuevo video cada vez que yo lo suba. Así que nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego. Chau. 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 Chau.